Dime una cosa, ¿qué les dais de comer? Eh, pescado. ¿Pescado? Pescado. ¿Pero cualquier tipo de pescado? Bueno, comen de todo. Sí. ¡Oh, acá! Vienes sola ya. Lo que le damos principalmente es arenque, caballo, espran. Kisi, no, cuidado. Muy bien. Ah, bueno, esto sí. Está cantando. Canta un poco, Kisi. Canta. Sí. Sí. Pues nada, nos vamos de camino a la zona de la jungla, Coleri. La zona de la jungla, que hace un clima como muy tropical. Por cierto, mira, este es el pez más grande de agua dulce, si lo sepa. Vámonos por allá. Bueno, estamos con Miguel, el ángel, con una de las múltiples pitones que tiene. Y más que nada te estamos probando, porque tú eres una persona que ha pasado ya de todo. Y no, no me da tres veces, lo superó todo, luego ha sido súper ganadora. Bueno. Y esto ya, ¿no te da miedo a la serpiente? Sí me da miedo, pero hay que hacer lo que sea. Sí, ¿no? Un poquito así, ¿verdad? Claro que sí, además es muy suave. Pero es guay, ¿eh? Sí, es muy suave. ¿Estos qué tipo de monos son? ¡Uy! Estos son monos ardilla. Monos ardilla. Se le ha puesto una... También se les conoce como Saimiris. Ni hablar, ni respirar, casi no puedo andar. Si tú estás cercado a mí, me miras así. Tranquilos. Me acelera el corazón, casi pierdo la razón. Creo que se llama amor y no pienso renunciar. Tengo todo como caras. Como en Harfe se han puesto todos los pelos. Ya hemos salido de la jungla, ¿eh? Que llovía un montón. Me quita, no llueve. Ya estamos aquí sequitos, de buen rollo. Y dime, ¿qué tal te lo has pasado? Muy bien, muy, muy, muy bien. ¿Te gustan los bichos, los animales? Me encantan los animales. Bueno, pues que la próxima vez que nos veamos en la terminal te vienes a cantar, ¿vale? No queráis, ahí estaré. ¡Muah! Y un beso a todos los especialistas. Venga, hasta luego. Espera, ya te creo. Ya te quiero. ¡Qué guay! ¡Qué bien te lo pasas, eh! ¡Qué maja que es ahí, ¿no? Realme es que ya te lo pasas.